¡Hey, buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos hoy en un vídeo bastante especial Un vídeo que me ha apetecido hacer porque hace un par de días Ibai en su canal de Twitch Jugó a modo carrera, creo el COI, Sports, pero ahí en modo fútbol, en modo carrera La verdad que me hizo bastante gracia ver Ibai jugando a modo carrera Porque pues ya sabéis que en este canal nos dedicamos a jugar modo carrera siempre Y que el más grande, el streamer más grande de tu país, pues de repente juegue a modo carrera Que es el modo de juego que tú juegas siempre, pues hombre, me hizo bastante gracia Me hizo bastante ilusión también y pues me ha apetecido hacer este vídeo Chicos, hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo sería el COI eSports Football Club Si de verdad se pudieran poner las equipaciones, los escudos y todo Quedaría guapísimo, ya sabéis que yo juego en ordenador y a la hora de jugar en ordenador Puedes hacer estas locuras de poder meter las equipaciones, los escudos, con sus sponsors, con todo Hace todo más real y más bonito y hoy os voy a enseñar cómo quedaría dentro del juego, ¿vale? Y si está viendo esto Ibai, que lo dudo muchísimo de que esto le vaya a llegar a Ibai Vamos, si estás viendo esto Ibai, desde aquí te doy un beso y gracias por jugar a modo carrera Pues espero que te guste el vídeo y a toda la gente que venga de parte de COI y de parte de Ibai Pues también espero que os guste muchísimo y si por algún casual a Ibai le apetece hacer un modo carrera En ordenador y quiera aprender a cómo se hace esto, que se ponga en contacto conmigo Y yo le enseño tranquilísimamente a hacer un tutorial, se lo instalo si hace falta, le hago lo que sea Y así podré disfrutar de COI eSports Football Club en FIFA con su equipación y con su de todo, ¿vale? Así que era gente, os lo voy a enseñar un poquito Vamos a entrar ya al juego Como veis estamos ya aquí en FIFA Hemos creado a Ibai como entrenador, pero os lo enseñaré dentro cuando entremos al menú Hemos creado ya el equipo, como veis nos hemos puesto COI eSports Football Club De nombre corto COI, abreviatura pues COI también Sustituir el equipo, pues nos hemos puesto en segunda división Y vamos a sustituir, por ejemplo, a la Real B, ¿vale? Porque es el equipo filial y es el que yo creo que no pinta mucho en esta segunda división Vamos a poner de equipo rival al Girona Ya que el COI, como ya sabéis que es el equipo de Piqué e Ibai Pues seguramente la sede central quizás esté en Cataluña Pues vamos a poner al Girona Luego en escudos, como veis aquí ya viene la magia señores Tenemos puesto el escudo de COI El estadio, le he puesto estadio de la carpa Porque ya que COI significa carpa en español la traducción Pues en vez de ponerle estadio COI que quedaba un poco raro Le he puesto estadio de la carpa que queda más español Y más, no sé, queda diferente Y las equipaciones señores Las equipaciones las he hecho yo, ¿vale? Y las he metido de la forma en la que se crean las equipaciones De esta forma en ordenador, ¿vale? Esto obviamente no se puede hacer en consolas No se puede hacer directamente desde el juego Sino que tienes que crear primero los archivos En una página con un programa Y luego meterlos dentro del juego De una forma un poco extraña, ¿vale? Ya os digo, si queréis que hagamos un tutorial de esto Tenemos un tutorial ya en el canal En el cual enseñamos cómo poder hacerlo ¿Vale? Hay un vídeo en el canal En el cual os enseño cómo poder meter equipaciones Y cómo poder meter vuestro escudo Del equipo que queráis en modo carrera Pero solo para ordenador, ¿vale? Pero ya os digo, si queréis uno exclusivamente Solo de Koi Si lo reventáis en este vídeo Y yo que sé, llegamos a 5.000 likes Y este vídeo tiene tropecientas millones de visitas Pues a lo mejor lo hacemos O si me lo pide Ibai O si me lo pide Ibai Lo hago de cabeza Pero bueno, lo dicho, gente Aquí veis la equipación Esta sería la primera equipación No sé qué os parece Lo único malo de hacer las equipaciones Es que solo puedes escoger colores Que estén dentro del FIFA Y el color de Koi El morado No está Porque este morado que hay Solo hay estos dos Y como veis son muy oscuros No es exactamente el color de Koi El color que tiene el escudo Porque no es tan oscuro Pero aún así Creo que ha quedado bastante bonito Ha quedado bastante top La equipación Como veis Tampoco está exactamente Lo que es el diseño de Koi Ya sabéis que el diseño De la camiseta de Koi En la vida real No es exactamente así En plan rollo camuflaje Pero es como hemos podido hacerlo ¿Vale, chicos? Seguramente os intentaré Dejar también por aquí Alguna foto ¿Vale? De cómo se ve la equipación Mejor Más detallada Y más cerquita ¿Vale? Pero esto es para que veáis Un poco por encima Y luego la equipación suplente En teoría no iba a ser así Con estos colores Como veis Es color rosa Con algunos toques morados Y el resto en blanco ¿Vale? Pero no iba a ser así ¿Vale? En principio no iba a ser este el color Sino que el color que realmente Iba a ser Es el que os estaré poniendo ahora en pantalla Con la imagen De cómo iba a ser realmente La equipación secundaria Para este Koi Pero ¿Qué pasa? Que ese color que yo quería poner No existe dentro del FIFA Como veis no está disponible Hay muchos rojos Hay muchos amarillos Verdes, azules Pero colores así morados Claritos, lilas Que es la que yo quería poner Para la segunda equipación Que era un lila Muy flojito No está Está solo esto Y esto es el mismo color Que la principal Así que he tenido que poner este rosa Que bueno No está del todo mal Pero no queda como realmente Yo quería que quedase ¿Vale? Aún así Así son las equipaciones Este es el escudo Vamos a entrar ya Dentro del equipo Vamos a cambiar esto A ver si podemos Poner una formación decente Ahí está Hemos puesto muy joven 50 millones Club pequeño Le damos a continuar Ajustes de carrera Vamos a ponernos ya por aquí arriba Definitiva Ya sabéis que siempre juego en definitiva Quitamos ofertas internacionales Y vamos a entrar ya dentro Al FIFA Señores Vamos a entrar ya Al modo carrera en sí Y dentro Os voy a enseñar Al señor Ibai Llanos Que lo hemos hecho también Y a ver cómo queda Pues ojito Ojito al señor Ibai Llanos A ver Uy, uy Qué bien que queda Qué bien que queda Al señor Ibai Llanos Oye, se parece bastante Yo creo que me ha quedado bastante bien Ahí posando con su nueva camiseta Con su nuevo club O sea, Ibai ya Aparte de Aparte de comprar tantas cosas Como compra ya Ahora compra clubes de fútbol también Ha comprado el COI Ibai, hazlo O sea, Piqué compra la Andorra Y Ibai compra el COI O sea El COI Esports Club Ahí está Posando con su camiseta Y Y nada Es guapísimo Como veis Sale el escudo arriba a la izquierda Aquí con los equipas Y sale el escudo aquí también En plantilla del club Eh Nada, brutal Os voy a enseñar a Ibai más de cerca Para que podáis verlo Porque la verdad que no nos ha quedado Nada, nada mal Oye, se parece bastante La verdad O sea, obviamente no está clavado Lógicamente Pero oye, es bastante chulo Porque sale además Me voy a poner aquí Para que lo veáis Sale además con El escudito ahí En el pechito Ahí está Con el escudito De coño en el pechito Y oye, la verdad que La verdad que muy todo Ibai Bastante Bastante facherito Te he visto Y que más gente El estadio Bueno, el estadio tampoco hay mucho más que ver Lo que sí que podemos ver Es un poco más de cerca A los jugadores Con la equipación Para ver cómo queda Vale Vamos a ver por ejemplo Aquí a Otero Del equipo A ver Nos vamos a acercar un poquito Aquí Y aquí veis un poco la equipación Más de cerca Ya os digo No es exactamente el color Que yo quería ponerle Pero oye Tenemos ahí Cupra Tenemos ahí Kelme Tenemos ahí Finetwork Tenemos Disney Plus Por la parte de detrás No sé La verdad Yo creo que está chulísima Como veis por aquí también Con este toque morado Ahí en las medias A mí me encanta La verdad creo que ha quedado genial La equipación suplente No podemos ponerla para enseñarla Pero oye Esto sería jugar Con COI Esports Fútbol Club Pues básicamente En FIFA chicos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser entrar dentro de un partido Para verlas aún mejor Y cómo quedaría en ir Bueno aquí también podemos ver Cómo queda el escudo Como veis el escudo está guapísimo Y queda genial Ahí el primer partido de día Que tenemos es contra el Leganés Y aquí también podemos ver Un poco mejor las equipaciones Como veis esta sería la local Que ya lo hemos visto un poco Y esta sería la visitante ¿Vale? Para que veáis cómo queda ¿Vale? Pero aún así ahora vamos a entrar Dentro del partido Para verlas aún mejor Pues ojito gente Porque estamos en El Estadio de la Carpa Primer partido para COI De esta temporada Ahí ves el escudito En la intro Uf Cómo queda eh Queda muy bien el escudito de COI Ahí en esa intro De la Liga Smart Bank Segunda División Española Aquí vemos la entrada De los jugadores Y todo el estadio Ahí está Haciendo un pequeño tifo Pequeñito tifo Ahí en el fondo Con el escudo de COI Y con los colores del club Ahí está el morado Que brille Que brille ese morado En el Estadio de la Carpa Y vamos a ver cómo queda Como veis Lo estáis viendo ahí un poquito Dentro del juego Luego probaremos también La segunda equipación La segunda equipación Que también queremos verla Pero oye Queda muy bien Queda muy bien Esta segunda Esta primera equipación Mejor dicho El escudo quizás Podríamos haberlo hecho Incluso un poquito más grande Para que se viera mejor Pero aún así Yo creo que está Bastante bastante bien Ahí vemos El onzi inicial De COI Esports Football Club Con el manager Ibai Llanos A ver qué tal lo hace En su debut Y vamos a entrar En el modo repetición Para ver las equipaciones Aún mejor Vale pues señores Aquí estamos Vamos a repetición Y vamos a ver un poquito Las equipaciones A ver cómo están A ver cómo quedan In-game Claro aquí Hace un poco como el zoom Lo que es a la cara Y no podemos acercar El zoom más abajo Pero oye Bastante bien Por detrás ahí con Disney Plus Queda muy bien Disney Plus Ya sé que lo lleva arriba Pero bueno Aquí no podíamos Ponérselo en otro sitio Y oye El color no está mal No es el color que queríamos Inicialmente Queríamos otro color Pero bueno No está mal Tenemos ahí también Muy bien El Cupra en la izquierda Muy bien Muy bien La verdad El escudito de la liga Ahí en la derecha Me gusta Me gusta esta equipación De COI Como nos ha quedado La verdad Lástima del color Ya os digo Es lo único Que no me acaba de gustar Del todo Porque no sé exactamente El color del club Sería un morado Un poco más flojito Pero aún así Está muy bonita chicos Está muy bonita Ha quedado muy bien Y nada Vamos a ver la equipación visitante Pues estamos aquí chicos Segundo partido De la temporada Y vamos a ver un poco Como queda la equipación suplente También os digo Que con el tema De cómo está el sol Por la tarde Creo que no es la mejor hora Para ver la equipación Pero bueno Aún así Creo que se puede ver bien Tenemos aquí A nuestro delantero Del equipo Y a ver Lo dicho Ya sabéis que la segunda equipación No la quería hacer Con este color Era un lila Así muy flojito Pero no un rosa Esto es un rosa pálido Y este no es el color Que queríamos Pero bueno Así Creo que no ha quedado mal Dentro de lo que cabe No ha quedado mal La verdad es que Está bastante chula Repito Quizás el escudo Lo podríamos haber hecho Un poco más grande Pero quitando eso No está mal O sea no está mal Teniendo en cuenta Que no es el color Que queríamos exactamente No está nada mal Ese color así Pues más rosa pálido Con esos toques de morado Más oscuro En las mangas En el cuello También abajo En las medias No está nada mal La verdad Y como segunda equipación De Koi Yo creo que pega bastante También por el color Y por el estilo que lleva Queda bastante bien Así que Chicos No sé No sé cómo lo veis Este Este Koi Esports Fútbol Club Lo dicho gente Si os ha gustado este vídeo Pues Creo que no cuesta nada Dejar un pezo a like Suscribiros si no lo estáis La verdad que ha sido Un curro hacer esto Espero os haya gustado muchísimo A todos los fans De Koi Yo también soy fan de Koi ¿Por qué no? Vamos a decirlo Y la verdad que bueno Se me ocurrió esta idea Viendo que a Ibai Había jugado modo carrera Ojalá Ibai siga jugando Porque a la gente Que jugamos modo carrera Siempre Y que somos Creadores de contenido Exclusivamente de modo carrera Pues nos hace bastante ilusión Ver estas cosas Como streamers grandes Pues se suman Y vienen a jugar modo carrera De vez en cuando Ya sabes Ibai Si necesitas algún consejo Si quieres ayudar Tienes ahí mi twitter Tienes abajo mis redes sociales Puedes dar un toque Si quieres hacer esto Para tu stream Pues me llamas Y te digo como se hace tranquilamente Lo charlamos Y nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Dejad un pulso de like Suscribiros si no estáis Y oye Si lo petamos en este vídeo Y queréis ver más equipos creados Pues ponedlo abajo Por los comentarios Y lo haremos en siguientes vídeos Chicos Chao I don't wanna hear you tonight Show the mood Momento Me Además Chico